Música Hey muy buenos días, tardes o noches, a la hora que estén viendo este video, que tal, ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con un nuevo video para este canal, y en el día de hoy nos encontramos con este juego llamado Don't Starve, pero en esta ocasión no es el Don't Starve Pocket Edition, sino el Don't Starve Shipwrecked, un juego que te va a encantar al menos si llegas a comprenderlo o entender qué es lo que debes hacer en el juego. Ahora bien, ¿Cuáles son los puntos malos del juego? Este juego sufre el mismo problema de la anterior entrega, así que no los voy a volver a decir, para no repetir lo mismo, pero muchos de los problemas de Pocket Edition persisten en esta nueva entrega, Que más que una nueva entrega, en mi opinión, parece que este juego se tratase de un DLC y no como un nuevo juego, pero la desarrolladora lo decidió de esta manera, así que sí, si te lo preguntas, tendrás que comprar un nuevo juego. Si recién acabas de empezar a jugar Don't Starve, lo encontrarás divertido, pero increíblemente difícil. Como indica el título de este juego, nuestro héroe ahora es un náufrago. Ahora debe hacer todo lo posible para mantenerse con vida en una isla remota. Los jugadores deben aprender a buscar alimentos y materiales para fabricar las armas necesarias, construir fuegos y cocinar comidas mientras mantienen intacta su cordura. A medida que avanzas en el juego, desbloquearás más y más elementos para construir y crear, así como nuevas recetas, las cuales te serán muy útiles. Preste atención a las condiciones de las herramientas. Además de tener mucha comida, también debe vigilar la condición de sus herramientas como el machete, el pico y el hacha. No hay nada peor que necesitar un pico. Una cosa que debes tener en consideración es navegar en alta mar, ya que a los pocos días definitivamente los recursos de tu isla irán terminándose y esto hará que tu isla se vuelva un poco escasa en suministros. Intenta construir una máquina científica. La máquina científica es la clave para desbloquear más recetas de artículos artesanales, sin embargo, puede ser un poco difícil hacerla. Para construir la máquina necesitas cuatro troncos, cuatro piedras y una pepita de oro. Las pepitas de oro pueden ser difíciles de conseguir en la isla que iniciamos y no en todas será posible. Requiere encontrar una roca con vetas de oro en ella. Si lo extraes, la pepita de oro debería estar dentro. En el caso, nunca pude encontrar una en la isla inicial. Tuve que descubrir otra isla con una piedra que estaba vetada de oro. En Don't Starve, Sheep Ricket, Wilson ha naufragado en un archipiélago tropical. Debe volver a aprender a sobrevivir en este nuevo entorno lleno de biomas, estaciones y criaturas nuevas. No dejes que la brisa tropical te arrulle, dándote una falsa sensación de seguridad. Puede que este mundo sea diferente, pero sigues siendo despiadado e inflexible a partes iguales. No tardarás en darte cuenta que estas islas están llenas a rebosar de cosas que quieren matarte. Características principales de este juego. Navega a mar abierto. Fabrica un barco y pon rumbo a la aventura. Explora nuevos biomas rebosantes de recursos nuevos. Rebusca para encontrar nuevas fuentes de comida. Huye para salvar tu vida de montones de criaturas nuevas. Aguerridas nuevas estaciones. Una serie de estaciones de inspiración tropical que se esforzarán todo lo posible por matarte. Nuevas recetas de fabricación. Constrúyete todo un elenco de nuevos aparatos que te ayudarán a sobrevivir en estas islas difíciles. Ahora bien, dicho esto yo me despido en el día de hoy. No sin antes recordarles que si el video les gustó y les sirvió, me apoyarían mucho dejándome su like, su suscripción y así pueden su compartición para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que me han de qué hablar. Y ahora sí que sí, dicho esto, me despido. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.